En redes escribe todo el mundo y fundamentalmente gente que no es de Suntra. Es la clase media esa profesional arrastrada por un odio de clase, promovido incluso de forma permanente contra los pobres en este país. Eso no me preocupa, porque Suntra no se mueve por redes sociales. Suntra se mueve porque es una realidad concreta. En mi caso particular, cuando empezamos a tratar este tema dentro de Suntra, por lo menos yo logré reunirme en un espacio de tiempo muy corto con más de 5.000 obreros en todo el país, específicamente en la ciudad de Panamá, explicando estos problemas. Y toda la estructura de Suntra se movió en función de esa dirección de explicar la situación. Como dije, Suntra es la única organización que ha logrado que sus miembros vayan a sus casas, no sin los recursos que ya tenían trabajado. Es más, los cálculos que hicimos junto a los empresarios y la representante del gobierno que estaba ahí, la ministra, indicaba que la gente cobraba una bisemana el 4 de abril, lo que quedaba en fondo, lo que les correspondía a la bisemana concerniente a la semana pasada, y el décimo tercer mes se va a pagar. Si todo eso lo vamos juntando, nosotros hemos calculado que la gente nuestra va a tener para resistir un periodo de tiempo. Y eso, el único que lo ha hecho es Suntra. Ahora, reitero, los ataques son contra Suntra, pero Suntra tiene su mecanismo de cómo resolver sus problemas y todo el país sabe que así va a ser, especialmente nuestros afiliados. Saben de qué se trata. Es más, de forma permanente estamos en comunicación con nuestros compañeros, informando lo que se está discutiendo, informando lo que estamos haciendo para poder enfrentar la situación que se viene. Y en su momento debido, junto a los compañeros, vamos a tomar decisiones fundamentales que tienen que ver con nuestro propio accionario. Frenadeso Noticias.